¿Cuáles son mis net profit? Hasta ahorita en este momento son $236,258. Entonces pues tengo algunos meses todavía para seguir creciendo para este año. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ubaldo Ávalos, el de los polarizados. Mi compañía se llama Ávalos 10 y pues este es mi logo, mi pequeño logo que tengo ahí. Lo que yo ofrezco es polarizado de calidad para automóviles. En realidad pues lo que ofrezco son beneficios, no tanto el polarizado en sí, porque hay diferentes tipos de polarizado. ¿Cómo ha sido el crecimiento de Ávalos 10 desde el 2017 hasta agosto del 2020? En mi primer año, perdón, en el año 2017, lo que fueron mis ventas fueron de $372,000 más o menos. ¿Cuáles fueron mis ganancias? Mis ganancias fueron de $85,224 y esos fueron mis gastos $235,180. En el mes de, en el, perdón, en el año 2018, fue, de hecho son similares casi todos los años hasta el 2019. En lo que ahorita cambia fue en este 2020 que hasta agosto subieron las ventas hasta, ya alcanzamos los $500,000, medio millón. Y eso pues gracias a las clases de Tito. Anteriormente, antes de, de la Academia de Emprendimiento, tomé un curso con él de los, de los cinco mundos y creo que eso me ha ayudado a, a escalar, a seguir escalando. ¿Cuáles son mis, mis net profit hasta ahorita en este momento? Son $236,258. Entonces pues, tengo algunos meses todavía para seguir creciendo para este año. ¿Qué no? No, pues estoy viendo, ¿qué hora me haces socio de tu empresa? ¿Cuál es el objetivo? Mi objetivo en este momento es a crear, a expandir mi negocio, a duplicarlo, a ofrecer, es, es, todo esto que estoy haciendo, pero con un, con un nuevo modelo, otro nuevo, ¿cómo se dice? Un estudio moderno, un lugar moderno, ya con, ya mirándole desde otra perspectiva, eh, que ofrezca el mismo servicio, pero con una nueva imagen. Ah, marketing, ah, marketing también este, he estado documentando, todo lo que es de marketing, ah, los lugares de marketing a donde normalmente, ah, yo apuesto, es en Facebook Ads, Google, Yelp, Instagram, son los cuatro importantes donde yo estoy pagando. En estos cuatro, eh, anteriormente mi inversión de, de marketing tenía 500 dólares, eh, conforme fui conociendo lo que es el marketing, ahorita mi, mi, mi budget para, para, para Advertising, Advertising son $2,000 dólares. Y, ah, he estado, eh, calculando, manejando, y midiendo todo lo que son, ah, todos, todos los anuncios, y me ha dado resultados. Ah, uno de los primeros, ah, que me ha dado resultados es Google, y de ahí entre Instagram y Facebook es el, el segundo, y Yelp, pues, viene siendo uno de los últimos de los que estoy pagando. Pero, ah, lo que sí me he dado cuenta de que al, 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 cuatruplicar lo que fue el marketing, ya no verlo como un gasto, sino como una inversión, ah, me ayudó mucho para, para levantar, levantar las ventas. Entonces, ah, creo que ahí ayuda, ayuda todo, ¿verdad? Pero, pero eso, el, el marketing es una parte fundamental que, sí, de hecho, de, de hecho, yo me di cuenta en, 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 en el mes de, de mayo, cuando tú retaste, eh, quién iba a ser, eh, bueno, no, no en esta, en este curso, sino en el curso anterior, ah, que, ¿cuál era mi meta? No, no, no creí poner, ah, mi meta a 80 mil, ah, pero dije, lo voy a poner, de juego lo puse, Tito, pero en realidad, me puché día y noche para conseguirlo, en, 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 lo que, lo que sí me enfoqué exactamente fue en, 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 en el tema de inversión en marketing, y fue ahí donde cambió el chip, y donde dije, no, pues, sí se puede, eh, gracias, gracias a tu, pues, a todos tus cursos, eh, Tito, me, me, me ha, me ha ayudado a abrirme un poquito, más, porque yo era el que, que tú decías, el que se siente chingón, hazlo solo, y yo era así, entonces, me llegaban esas pedradas, ¿por qué? Porque, creo que, por, por los 11 años que he llevado, o los, ah, 10 anteriores, estuve en una zona de confort, que este negocio sí deja, y me mantenía así, y dije, no, pues, para qué, para qué le muevo, así estoy bien, pero creo que, que, y en vez de ir, de subir, iba en decadencia, ¿por qué? Porque ya no había esa, esa emoción, esa, ah, pues, sí, esa alegría para, para, para seguir, escalando, y creo que, gracias a lo que he conocido contigo, Tito, pues, más que nada las estrategias, y como dices tú, ponerlas en acción, no nada más ponerlos y estamparlos en una libreta, o, 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 tenerlas ahí arrumbadas, ¿verdad? Entonces, ponerlas a la acción, creo que me ha servido.